Guatemala, tierra fértil, cuna de bellezas naturales, productora de grandes riquezas y talentos. Su historia, sus paisajes y su gente construyen la inmensidad de este hermoso país. Hoy los jóvenes tenemos el control de transformar todas esas oportunidades en fuentes de ingresos. Soy María Mercedes Coroy y junto a Usaid te invitamos a que nos acompañes a este viaje que inicia en el altiplano del país, donde los jóvenes han encontrado fuentes de ingreso que los guiarán al éxito.